Esto es en serio que les digo, por ahí me va a costar mucho hacerlo pero yo quiero vender un estilo de vida yo quiero preparar a la gente para un estilo de vida el perfume, el vino, aconsejar lugares porque se puede llegar, si vos tenés un estilo de vida y lo seguís que el estilo de vida nuestro no sea solamente andar esperando que Alberto me... ni andar esperando que diga una huevada Cristina que nuestro estilo de vida tiene que ver con la calidad de vida con el sour faire, yo me creí en una argentina que por eso lo amo tanto a este hombre que llevo al lado mío que no tenemos sexo pero nos amamos porque pertenecimos a una argentina de sour faire, de una vida diferente de calidad de vida de este tema de los perfumes, el caballero, la ropa y después nos han vendido una argentina berreta de ropa sucia, zapata sucia, pelo sucio plaza de mayo, tiznado que eso no es una queja popular si vos decís una queja popular con buen perfume seguramente te van a dar más bola que alrededor del fuego corriendo como un siu entonces realmente y esto se lo digo a todos ustedes que me escuchan que están en el camión, en el taxi en albañil de obra que usted puede hacer cualquier cosa en la vida pero yo me acuerdo cuando era chico los albañiles de obra en señores que terminaban decían permiso me puedo dar una ducha acá y salían impecables con el perfume de ellos del jabón del jabón luxe iban a la cancha con saco y corbata entonces vos sabés que siempre me acuerdo en Inglaterra ver a un tipo en un auto morgan convertible, chiquito con galera y frac y no era que estaba haciendo la publicidad de un papel higiénico iba a laburar porque a él le gustaba eso y no puede ser que nuestro subwarfare sea nada más que la merza la grasada los nuevos ricos como Cristina tiene que haber un poco de de coso ¿no? con respecto a mi perfume no sé si es mejor que otros o peor tampoco me importa pero es una forma de compartir cosas como el vino empezar en esto te regaló una botella porque no importa el vino que haya adentro que va a ser excelente sino lo que importa es basta babi recordar que hay que decir basta entonces el mensaje es ese y por eso hasta pensaba cambiarle el nombre al bar con un amigo y ponerle basta babi para que vaya por el río diciendo basta hay que decir basta no pueden hacernos vivir como por dioseros porque no tiene ningún sentido y la cuestión no es de plata es cuestión de saber elegir entre una botella de sidra o una botella de champagne o una botella de vino entonces viste nos han engrasado nos han mercificado nos han embrutecido a toda forma que vos en este momento con este gobierno de Cristina y Alberto lo único que lográs es no tener gomas para el auto que comprar un auto sea un delito que usar perfume sea un delito que tener un Rolex sea un delito porque a vos te roban el reloj te rompen el brazo y te dice el juez y también usted con un Rolex pero si yo tengo una patria que no puedo salir con un Rolex si yo me rompí el culo toda mi vida y no me puedo comprar un auto si yo toda la vida laburo y no puedo andar con una buena remera que no es precisamente la que tengo puesta bueno decime para qué me sacrifico entonces estoy largando un estilo de vida como muchas veces en otros países la gente conocida ha largado un estilo de vida donde muchos la siguen o muchos no pero 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 a lo mejor pertenecer tiene sus privilegios ayer estaba escuchando Ralph Lauren la vida de él y le hizo una remera que llamaba Polo y nunca había visto un partido de Polo en su puta vida y le puso el caballito porque dijo pero esta remera no sale dos pesos cuesta 200 dólares si querés pertenecer al club de Ralph Lauren ponete esta remera y con esa remera vos entrabas a todos lados nosotros hoy perdimos el pasaporte de entrar a todos lados y el pasaporte es un buen perfume una buena ropa y vos decís eh pero porque te tenés que vestir para lo que querés ser si vos venís a la radio a buscar laburo y venís con la sol estar sucia el Che Guevara la pantorrilla tatuado sucia la media caída bermuda la vuelta la recogí nadie te va a dar laburo porque vos sos más sospechoso que productivo en cambio si vos te emprolijás te bañás te sacás ese Che Guevara de lo resto que nunca te trajo un beneficio pero venís con ganas de decir yo quiero salir de esto seguramente se te van a abrir todas las puertas miren hoy vamos a aprovechar este lunes este lunes este raro porque yo ni leí los diarios todavía esta mañana y es raro no leer los diarios para hacer radio para decir que yo siempre todas las noches cuando me acuesto porque la riqueza no está en comprar la riqueza está en no vender como todos sabrán y me importa un carajo que se enojen los comunistas porque para mí el de izquierda es inocuo no puedo opinar el tipo que no logró nada en su vida más que quejarse yo tengo un Roll Royce el otro día un mecánico me dice hay un tipo que estaba llevando autos para afuera ¿lo vendés? no pero mirá que te lo garpan bien y le dije eso la riqueza no está en haberlo comprado está en no tener que venderlo porque cuando vos llegás a tener algo no te querés desprender de ese vientre entonces laburás como un perro para nada ahora cuando no tenés nada estás esperando que te tire Alberto una zanahoria pero si vos usás el bañil y tenés la palita y el fratacho no querés perderlo porque es tu herramienta de laburo ¿no es cierto? y ese fratacho y esa palita te puede dar mucha guita mucha guita entonces realmente creo que yo vengo de una familia donde era mucho abolengo pero con un padre que se desprendía de todo ah que se la metan en el culo que se la quede que me importa los regalos regalaba todo entonces este yo la verdad ¿no? esto es como una enseñanza de vida lo cuento no para fanfarronear se rompía el calefón y bueno venímonos con agua fría que se la metan en el culo así era mi papá divino un inteligente total un filántropo un hippie pero era y yo creo que cuando me compré los Royce y me senté detrás del ángel me puse a llorar porque llegué y a mí me gustaría ir por la calle diciéndole a cada uno que veo ¿no veo? vos podés se puede llegar ahora yo hubiese perdido mucho tiempo viendo las boludeces que decía Alberto Cristina nunca me hubiese sentado y si se hubiese sentado máximo en esa progracia pero como yo fui protagonista de mi vida y como hoy le decíamos a Cristina Pérez me importa un carajo no sé con quién estás de novia ni yo ni nada yo tengo una meta en la vida que es tratar de vivir bien porque no viví bien y tuve una infancia jodida y difícil y una vida difícil y jodida pero no porque yo haya tenido una vida difícil y jodida que seguramente le debo ganar por dos mil a uno a Grabois a Delia a Esteche no me voy a quedar llorando la vida que me pasó sin pensar que puedo aprovechar todavía unos diez milímetros más entonces ese llanto pelotudo ese llanto pelotudo de llorar a Perón y de pensar que Perón va a resucitar y de llorar Evita como que fue una santa y la verdad que no fue ni una santa Evita ni un buen tipo Perón realmente creo que Perón fue un tipo de mierda y Evita fue la esposa de un tipo de mierda y que el peronismo fue una mierda y este es otro de los logros como el Rolls Royce el poder hablar sin censura porque también te das cuenta cuando mirás para los costados que nadie te va a castigar por expresar que no soportás a Perón ¿entendés? o que no soportás a un montón que nos gobernaron y que nos están cagando la vida y nos cagaron la vida entonces yo a estos cumplo en unos días 69 y hoy en la cama pensaba no sé si veo alguna vez lo pensaste yo puta que lindo sería 20 menos porque tengo un montón de planes ¿no? y no quiero que me pase más no soporto Alberto Fernández me da asco Cristina Kirchner y su hijo me parecen unos átrapas que nos están haciendo perder la vida también de la Rúa Dualde los hijos de Dualde me parecen gente de mierda que nos ha hecho perder años de nuestra vida Cristina Kirchner nos hizo perder los últimos 20 años de nuestra vida eso logra que yo sienta el mayor de los desprecios hacia ella repulsión porque sin ser condenado a nada me cagó 20 años de existencia donde yo podía haber sido muy feliz porque las condiciones mías están para ser feliz lo que pasa es que hay un montón de gente de mierda que como los gusanos en el queso se levantan a la mañana a devorarte para no permitirte poner en la vidriera por eso yo estoy implementando que por supuesto que el perfume se va a vender porque me gusta la plata pero la verdad que eso es lo que les quiero decir hay un estilo de vida yo he aprendido con mi pareja a viajar con mi mujer con Silvina a viajar por el mundo y nadie vive tan mal como nosotros no se lo crea nadie vive o después quiero que hable de eso nadie vive tan terrible como nosotros nadie llora como nosotros nadie sufre como nosotros tienen problemas por supuesto pero no todos los días tienen guerras por supuesto pero no todos los días tienen plaza de mayo alguna vez pero no todos los días tienen corte de luz y uno hubo pero no todos los días ¿entendés? entonces que todos los días tengan los siete pecados capitales del mundo en el mismo país que no te deje evolucionar que no te deje avanzar que venga un hijo de puta y te robe el auto de la puerta pero que venga otro hijo de puta del estado y te cobre más de lo que el auto vale de impuestos ya estoy podrido estoy cansado de que se haya hecho un microclima de políticos que roban para ellos aunque tengan diferente escudo político y siempre sus hijos están salvados y nosotros lo único que no saben decir cuando vuelven de chuparle los huevos al fondo monetario es esto rebotan los impuestos no esto tiene que salir de la que se robaron tu socia vos tu cuñado tu cuñada ricarda y compañía entonces yo estoy podrido de pagarle los vicios a estos piratas prefiero echármelos encima es más si es necesario habrá algún impuesto que no te pague para poder comer en un buen lugar antes de morir y habrá algún impuesto que no te voy a pagar para usar un buen perfume o tomar un buen champagne ahora es la hora del pueblo y en la hora que la gente lo que ganó se lo ponga encima y no se lo dé a Esteche al pelotudo este de Grabois al Papa Francisco a Cristina a Néstor y a Máximo que con esa cara tiene 300 millones de dólares blanqueados ¿entendés? estoy cansado de laburar para estos atorrantes sinvergüenzas cara dura que todos los días me sacan una parte de mi laburo para cagarme la vida pero la verdad que eso es lo que les quiero decir hay un estilo de vida yo he aprendido con mi pareja a viajar con mi mujer con Silvina a viajar por el mundo y nadie vive tan mal como nosotros no se lo crea nadie vive o después quiero que hable de eso nadie vive tan terrible como nosotros nadie llora como nosotros nadie sufre como nosotros tienen problemas por supuesto pero no todos los días tienen guerras por supuesto pero no todos los días tienen plaza de mayo alguna vez pero no todos los días tienen corte de luz y uno hubo pero no todos los días ¿entendés? entonces que todos los días tengan la guerra